...de este terrible accidente donde, reiteramos, hasta el momento tenemos la lista de 25 personas que han sobrevivido. 21 están internadas en el Hospital Fernández, con distintos traumatismos, distintas heridas. Tres hay en el Hospital del Quemado, dos están muy graves. Una en el Hospital Rivadavia y otra persona más... El piloto. El piloto que se había salvado en el Basta Rica. En la clínica Basta Rica. Se sacaron muchos cuerpos, se sacaron muchos cuerpos, no puedo dar más información. Observen estos troncos, árboles, arrancados de raíz. Observen que se trata de troncos puestos aquí y asegurados con cemento. Miren al pasar el avión, cómo lo destrozó. Aquí se ve un pedazo del ala seccionada completamente, junto a este tronco, también, semiarrancado. Esto indica que el accidente tuvo otra magnitud. Ya se van a conocer todos los datos. Pero acá está la tapa del baúl de un automóvil Chrysler, neón, que tiene que haber sido destruido por el avión. O sea que a las víctimas de los que viajaban, de los pasajeros del avión siniestrado, también deberán sumarse los tripulantes de los automóviles, le habíamos dicho. Esto sucedió a una hora pico en que centenares y miles de vehículos pasan con la gente que trabajó todo el día en el centro de la capital y se dirige a sus domicilios del Gran Buenos Aires. Aquí están las huellas de las frenadas de los autos. Restos informes. Aquí hay otro auto destrozado en la carrera loca del avión. La policía falló con una cinta de seguridad un tramo de la resca que protege la pista del aeroparque metropolitano. Y esta es información de último momento que tenemos. Estarían dispuestos una suerte de caravana de ambulancias que partirían hacia los distintos nosocomios, pero que saldrían todas juntas desde acá. Algunas y otras directamente llevando los cuerpos a la morgue judicial. Esto es lo que está pasando en Costanera. Muy bien, gracias. Fernando, hacemos una pausa. Enseguida continuamos informando sobre el accidente del vuelo 3142 de la compañía Lapa. Hablando de una reja de hierro, pero era tan fuerte la velocidad que traía y era tan grande la masa que se desplazaba que esto no fue obstáculo para que el avión siguiera hasta el final de su destino trágico. Nuestro móvil en directo desde el lugar de la tragedia con Julio Bazán. Y se produjo una explosión impresionante. Y ahí ya fue todo destrucción. Y ese lugar que estamos mostrando ahora iluminado por una especie de bombilla gigante se convirtió en la tumba de decenas de personas. Se estiman que pueden ser 60 las personas que murieron en este accidente tan tremendo, santo. Gracias, Julio Bazán. ¿En estos momentos allí están tratando de extinguir el fuego, de remover los hierros, la estructura del avión? Sí. Más que nada están... Vemos que hay socorristas con perros todavía. Pero decíamos que nadie sensatamente puede pensar que después de tanto tiempo en este lugar donde todo fue destruido y quemado y donde todo explotó pueda haber sobrevivido alguna persona. Están también los bomberos enfriando los restos calcinados. Ya se encontró la caja negra, pero se sigue removiendo el lugar para enriquecer la investigación y las conclusiones para establecer las causas de este accidente tan tremendo que conmovió a la sociedad y conmovió también al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional que enviaron sus máximos representantes a este lugar, santo. Gracias, Julio Bazán. ...la derivación desde el lugar del accidente. Me imagino, doctor, que han de haber sido una invasión completamente imprevista de llegar 25 pacientes a eso de las 10 o 11 de la noche local. Una sorpresa para todos ustedes. Sí, lo que pasa es que este es un hospital de urgencias, es un hospital con un plantel de profesionales muy capacitado y muy entrenado para este tipo de emergencias. Acá hemos tenido el problema de la bomba de la Embajada de Israel, en fin. Estamos muy duchos en este tipo de emergencias. Doctor, ¿lo eligieron por eso al hospital o por la proximidad al Aeroparque Jorge Newberry? Este hospital está en la proximidad del Aeroparque y es un hospital con tradición para las urgencias. Además, tiene un medio de comunicación fácil a través de avenidas de tránsito rápido y es el hospital más cercano del Aeroparque. Y definitivamente entonces uno de los mejores equipados, quizás, como dice usted, para tratamientos de urgencias en cuanto a cantidad de pacientes. En cantidad y enfermos agudos críticos. Definitivamente, ¿alguno de esos pacientes, como que usted me nombraba en esa lista, podrían salir o dados de alta en las próximas horas? Sí, sí, algunos de ellos ya han sido derivados a, ellos son pacientes que poseen obras sociales o medicina prepaga, así que han sido derivados, pero ya pacientes controlados, es decir, un paciente asistido y compensado, que es la manera correcta de derivarlos. Doctor Aurelio Pérez Flores, un millón de gracias por estar con CNN y facilitarnos todo ese tipo de información desde el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. A su ser, es mucho gusto. Y Javier Doberti nos sigue acompañando en las proximidades del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires para que, si ustedes en estos momentos se unen a nuestra transmisión, nos está poniendo al día sobre un accidente aéreo ocurrido en el aeroparque, es decir, el aeropuerto doméstico de la Ciudad de Buenos Aires, en el aeropuerto Jorge Newberry, en donde un avión de la aerolínea Lapa, un Boeing 737, tuvo dificultades al intentar despegar en un vuelo hacia la ciudad de Córdoba, atravesó, terminó la pista, atravesó una avenida en las proximidades del aeropuerto y terminó en un campo de golf, estrellándose contra las estructuras del campo de golf y tomó fuego. Nos decía el doctor Aurelio Pérez Flores, hace instantes a donde fueron derivados por lo menos 25 personas que estaban en ese avión, que 22 de ellas están en estado no necesariamente grave, tienen algún tipo de lesiones, hay tres graves que están siendo operados y dos personas llegaron sin vida al aeropuerto. Habría ocho ocupantes de ese aparato más que fueron derivados a otros, según el doctor Pérez Flores, a otros hospitales. Con exactitud, Javier, que tú estás justamente allí en el aeropuerto. Realmente no se sabe, no, como bien decíamos, no hay ni información concreta con respecto a la cantidad de ocupantes. Acá están los restos del fuselaje, recién enfriado por la espuma de los bomberos que todavía siguen trabajando ahí. Miren la destrucción que causó, y aquí están los pedazos del avión, los trozos que fue dejando en el camino, en esto, que no tenemos todavía la magnitud total, pero si ese avión venía con pasajeros, pobre de esa gente, ahí van los bomberos con más espuma en un intento por... ...de la tragedia, frente al aeroparque Jorge Newbery. En este punto es donde se incendió el Boeing 737 de Lapa, con casi 100 personas a bordo. El hospital siendo atendido, recibiendo las atenciones médicas, algunos están en el quirófano. ¿Qué es el avión de los bomberos? ¿Qué es el avión de los bomberos? ¿Qué es el avión de los bomberos? 1970. Es decir, un avión de prácticamente 30 años de funcionamiento, 29 años. En realidad, Marcelo, cuando nosotros tratábamos de ganar alguna información con los testigos que recién emitíamos al aire de nuevo, uno de los testigos decía, y esto es información extraoficial, que el personal de Lapa había trabajado en este mismo avión, en una de las turbinas, antes de despegar, que la habría reparado y que, bueno, indudablemente la reparación o no fue efectiva o siguió con problemas esa turbina porque le dieron salida al avión y pasó lo que pasó, desgraciadamente. La caja negra que nosotros emitíamos en imagen, casi en forma exclusiva, esa caja negra donde estaban trabajando los bomberos va a ser la que se pudo recoger y la que va a originar seguramente el peritaje oficial. En esa caja negra están las comunicaciones de los pilotos y la velocidad con que el avión intentaba despegar y la velocidad cuando prácticamente salió ya de la zona sur del aeroparque Jorge Neuberino. Fernando, retomamos contacto enseguida y muchas gracias. Hacemos una pausa, seguimos informando en vivo por América acerca de la tragedia del avión de la compañía Lapa, el vuelo número 3142 que se dirigía a la provincia de Córdoba. Esto ocurrió a las 20 y 26 de esta noche. El avión estaba carreteando, salió de pista, siguió de largo y se estrelló contra el campo de golf, cruzó por supuesto la reja del aeroparque, cruzó la avenida Costanera, se estrelló contra la asociación argentina de golf que está allí en Punta Carrasco. El mayor accidente de la historia de la visión argentina de prácticamente 80 muertos, aunque la cifra no está aún cómplica. Enseguida volvemos. ...todavía más restos humanos. Nosotros vamos a escuchar ahora la parada del interior de Carlos Corach. Adelante, ahí llegué a Gustavo Tinto. ...estaba cortado en ese momento, etc. Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que la responsabilidad debe distribuirse de manera cuidadosa, tenemos que esperar el informe de los técnicos sobre lo que realmente le ocurrió al avión siniestrado. Y... ...a prioridad de cárcel, ¿a prioridad de cárcel de un asentado en algún momento? No hay ninguna posibilidad. Con respecto a los pescitajes, ¿cuál es la última información? No, todavía no hay resultado de los pescitajes. ¿Precio? ¿Se supone que no puede haber negligencia en el momento, en que ustedes se dan cuenta que el personal y los pilotos no van a despegar, porque están viviendo su propia vida? Entonces, de cualquier manera, todas estas cosas las van a determinar los peritajes. Muchas gracias, muchachos. La palabra entonces del Ministro del Interior, Carlos Corach, al dejar su domicilio rumbo a su despacho a la Casa de Gobierno. Ustedes en la continuidad informativa. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Muchas gracias. Nosotros le proponemos una breve pausa a quien tenga enseguida más información. Su problema del cabello le lleva a probar miles de productos. ...hospital Fernández para ver cómo están los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente anoche en este lugar. Doctor Lombardo, desde que usted estuvo ayer, han quedado cinco pacientes aquí en el hospital. ¿Ha recibido usted constantemente las informaciones acerca del estado de salud de cada uno de ellos? Ahora quiero informarme, viendo los pacientes, cómo es su estado. ¿Ustedes tienen cifras totales, doctor Lombardo? Cifras totales de accidentados, sí. ¿Cuáles? 42. Lo que no tengo son cifras totales de muertos porque eso... ¿Ni se sabe los desaparecidos, aunque sea? No, y hay que cotejar la lista de la gente que viajaba en el avión y hay que entender que muchos heridos... Este es un accidente muy particular. Uno no cuenta aquí heridos solamente a los que iban en el avión, sino que hay heridos que iban a entrar en segúntes o que estaban por la línea del libertador. ¿Se habla de 69 muertos o desaparecidos, puede ser? ¿Visitó a los otros heridos? Ahora, ya no tenemos casi heridos en el resto. Vengo acá, este es el hospital donde tenemos los pacientes más graves. Respecto a las personas desaparecidas, por ejemplo, el caso del piloto, ¿usted tiene alguna novedad al respecto? Este es el único hecho realmente que nos preocupa, porque la primera versión que tuvimos fue que el piloto, el comandante y el copiloto se habían salvado. Incluso hasta dijeron que estaba internado aquí en... Antes de viajar por trabajo, ve a negocios. A continuación, en el Canal del Tiempo. Por lo menos 60, por lo menos 60, ¿no? Eso es 60. Dios mío. Bueno, ya me voy a ir al corte. ¿Está pasando algo más en el aeroparque? Porque, digamos, las imágenes nos llevan a preguntarte a cada rato, Salim de... Así que...